El último año ha sido extraordinario en términos de la conciencia generada sobre el alcance y la magnitud de las diferentes formas de violencia infligidas a mujeres y niñas. La campaña Me Too, uno de los movimientos sociales más poderosos de los últimos tiempos, ha resaltado el tema, como también lo ha hecho la concesión del Premio Nobel de la Paz en el 2018 a los activistas Nadia Murad y Denise Mucuengue, quienes trabajan para poner fin a la violencia contra mujeres en situaciones de conflicto. La violencia contra mujeres y las niñas es la forma más deshumanizadora de la opresión de género y una de las violaciones de derechos humanos más prevalentes en el mundo. Existen todas las sociedades, en todos los países, países ricos y pobres del norte y del sur, y en todas las culturas.